que dicen que los derechos, que la prestación de los servicios públicos son la plena responsabilidad del Estado y que son inherentes a ese deber social que le asiste al Estado colombiano. Entonces, en síntesis, apreciado periodista, es como ese el interés de desarrollar esta rueda de prensa. Señor Goyere, si ustedes se sienten huérfanos con las que no son registradas el día anterior, en la que nueve concejales no asistieron, pese a que ya había una preparación, había una asignación al gerente, asistió el gerente, los demás funcionarios de la clase de acueductos, pero los concejales que habían insistido en adelantar ese proceso no estuvieron presentes. Muchas gracias, apreciado periodista. No solo huérfanos, tenemos que reconocer aquí que nos genera esto indignación, nos genera un sentimiento de total frustración, particularmente por varias razones. Primera, como le decía hace un momento atrás, esto ha sido un tema de una lucha. Recordemos todos que este requerimiento de debate de control político para analizar toda la situación de la AAAY, había sido iniciativa o proposición de un grupo de concejales. Eso se hundió, como se dice, políticamente hablando. Posterior a ello, la propuesta es presentada por otra línea de concejales y efectivamente es allí, hacia el día 30 de marzo, o es el día 30 de marzo, donde por fortuna se autoriza nuevamente que se lleve a cabo este debate de control político. El mismo día 30 de marzo, habiendo el suscrito en compañía de otros líderes que hemos estado acompañando estos procesos, manifestamos todo el interés, presentamos un respetuoso requerimiento a la mesa directiva que fue sometida a consideración de la plenaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que se nos permitiera incorporar unas nuevas preguntas por las razones que ya anteriormente les manifesté. Y la sorpresa de ayer, pues, es esto, es algo nefasto, algo que el pueblo no se merece. Entonces, así las cosas. Yo inclusive abordé unos micrófonos ya momentos antes de este y manifesté mi inconformismo de manera particular con aquel grupo de concejales que dicen en medios, que manifiestan en medios, estar del lado del pueblo. Estar interpretando y reconociendo que hay problemas, particularmente en los temas, como se los digo, de aprovechamiento. Es un recaudo muy representativo en función de darle un dinero, de entregarle un dinero a unos particulares que se organizaron como empresa de servicios públicos para el tema del aprovechamiento. Entonces, no entendemos por qué, por ejemplo, la concejal Jessica Bella, el concejal Omar Ortega, el concejal Leonardo Infante, el presidente de la corporación, entre otros, que han manifestado tener una línea, abro comillas, no comparto los términos, de oposición al gobierno, interpretando el interés general. Tampoco participaron ayer, tendrán sus razones, son respetables, pero de ahí a que se le esté diciendo la verdad al pueblo, considero que no es así. Bueno, en términos de la cuestión de la fiesta, del tema de aprovechamiento, ¿qué se puede decir en la profundidad para que las personas que siguen la tradición de la fiesta, a qué se refiere? Claro que sí. El aprovechamiento se refiere a una parte de los residuos sólidos que en cualquier hogar colombiano se recogen. Son aquellos materiales que son objeto de un reproceso, de reciclar. Y es así que el legislador colombiano estableció que se debía reconocer un incentivo para aquel grupo poblacional que desarrolla esta actividad, ¿verdad? Y eso ha sido algo que ha estado muy respaldado por las altas cortes. Ha estado el Estado presto a cumplir esos requerimientos de las cortes. Así que para desarrollar esta actividad del aprovechamiento, en todo caso, tiene que haber una reglamentación. ¿Y cuál es? Dice que se reconocerá este incentivo en aquellos entes territoriales, me refiero a los municipios, a los departamentos, donde hayan programas de aprovechamiento viables. Y condiciona también, en el sentido de que establece la norma, que esos aprovechamientos, esos programas y proyectos de aprovechamiento viable tienen que quedar definidos en otra herramienta, en otra carta de navegación que se llama el PEGILS, el Programa de Gestión de Residuos Sólidos. Y quiero comentarles a ustedes, a los yopaleños, al señor alcalde, al Honorable Consejo y a todos quienes nos están escuchando, que no soy el más avesado, que no soy el más conocedor a profundidad de la norma, pero algo interpreto. Y en Yopal no hay un PEGILS actualizado al día de hoy. El que está vigente se adoptó a través del Decreto 346 del 2015. Para quienes identifican a la persona, el acto administrativo lo firmó el doctor Jorge García. Y ese PEGILS es el resultado de un documento técnico, reitero, resultado de una consultoría que se hizo hacia el año 2013. Y la norma, la ley 142, bueno, tengo la normatividad plenamente identificada, pero en algún artículo de una de las normas que consagran cómo es el funcionamiento de la prestación de estos servicios públicos, establece que el alcalde está obligado, y no estoy diciendo ese término así porque a mí se me ocurra, es de obligación del alcalde del municipio definir o actualizar el PEGILS en el primer año, en los primeros 12 meses de la administración de cada periodo constitucional. Eso no sucede en Yopal. No hay programas de aprovechamiento. Mire, el POC se quedó corto. Yo he tenido que leer todos estos documentos para aventurarme, para arriesgarme, abordar un micrófono, para poder dar una respuesta cuando me hacen las consultas. Y el plan de ordenamiento territorial adoptado en el Acuerdo 024 del 2013 es muy poco lo que contiene ese documento con relación a cómo se debía reglamentar a futuro preveyendo el crecimiento de Yopal en lo relacionado con el manejo de los residuos sólidos. Tenemos un relleno sanitario que le cambiaron el nombre. Esas son las grandes acciones que hace la administración municipal. Cambiar de nombres a las entidades descentralizadas. Y con eso hace un show completo. Esos son avances. En el relleno cascajar se está depositando una clase de residuos que, a mi juicio, a nuestro entender, no debería hacerse allí. Porque esas trincheras, esas denominadas trincheras, valen un furgo de dinero. Valen arriba de ocho mil, diez mil millones de pesos una. Y entonces allí se está depositando toda la recolección de la gran mayoría de los materiales de los desperdicios que arroja el municipio de Yopal o la sociedad yopaleña. ¿Y por qué digo que no comparto eso? Porque allí debe ir lo estrictamente necesario. Allí no debe ir el barrido de las calles. Entonces aquí también tenemos que hablar, señor alcalde, señores concejales, es su responsabilidad. Yopaleños tengan en cuenta que en la medida en que más basura se lleve al relleno, más costoso nos llega el cobro en el recibo. Estamos hablando del tema del PEGIRS, pero resulta que al no haber PEGIRS, entonces se desprende otra situación particular. ¿Cómo es que nos están cobrando ese ítem de aprovechamiento? Que en algunos meses resultó demasiado representativo. Mire, me di a la tarea o nos dimos a la tarea porque yo he estado acompañado, yo no trabajo solo, yo he estado acompañado de un grupo de personas que hacen su mayor esfuerzo por hacer aportes, por hacer el análisis. Nos dimos a la tarea de definir un cuadro aproximado de lo que significaría el recaudo por ese concepto del solo ítem de aprovechamiento, que es lo que se debe llevar a cabo, repito en la medida en que exista un plan de gestión de residuos sólidos. Le hice una consulta a la superintendencia en ese sentido, no me dio una respuesta clara, porque me contesta que el hecho de no existir un PEGIRS no significa que el recaudador, que para este caso es la empresa AAA, no pueda hacer el recaudo. Entonces, complejo ese tema de esos cobros. Son tantos temas para los que nos convocaron en esta mañana que les propongo que le planteemos el ejercicio según incluye el ítem de los temas relacionados en la convocatoria. Perfecto. Podríamos empezar por hablar de la contratación de personal en esta empresa de servicios públicos y las licencias 2020-2021, lo que se denomina contratos por término fijo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Claro que sí, apreciado periodista. Permítame, busco por acá. Ese tema, ¿por qué resulta ser de nuestro interés y nos preocupa? Porque en este momento se habla de una reestructuración. Tengo el contrato, conozco el contrato de la reestructuración, los términos. Y se establece, inclusive, mira, este es un informe a las cámaras, este es el informe que presentó el señor gerente al Consejo Municipal y que iba a ser como prácticamente el documento que iba a exponer el día de ayer a manera de respuesta. Ahí se puede identificar, frente a ese caso particular, apreciado periodista César, que la realidad en ese tema es que en el año 2019, cuando la Superintendencia de Servicios hace la devolución, el acto de devolución de la empresa, esta contaba con 100 trabajadores de planta, los sindicalizados, los sindicalizados, y a su vez contaba con un grupo de personas equivalente a 216, que son los que trabajan con contrato laboral, con contrato a término fijo, etc. Entonces, terminamos el cierre del año 2019 con una cifra de 316. Para el año 2020, al corte de diciembre, la empresa ya cortaba con 332, digamos, por algunas razones incrementaron en 16, sí, entre las dos modalidades. Para el año 2021, la empresa ya, ya esto, la empresa ya, esta cifra se encuentra, esto es una información pública que ustedes la pueden consultar en las páginas, en varias páginas, la empresa tiene un total de 368 personas laborando allí, en esas dos modalidades. Quiere decir que en la administración del señor Jairo Bosué, por estas modalidades, la planta aumenta en 55 personas. Pero vamos a ver otra modalidad de contratación que, pues, está establecida, ¿no?, que es la contratación de prestación de servicios. En el 2019, la empresa tenía contratados 19, o tenía suscritos 19 contratos de prestación de servicios. En el 2020, la empresa tiene 128 contratos de prestación de servicios. En el 2021, la empresa cuenta con 142 contratistas. Entre el 2019 y el 2021, hubo un incremento de 123 contratos de prestación de servicios. En resumen, ese análisis, apreciado periodista, no lo tengo, pero, pues, también es una tarea para realizar. Pero lo que el mismo señor gerente, el mismo doctor Luis Eduardo Castro, han manifestado así coloquialmente, es que la planta de personal de la empresa Triple H, tiene una cabeza burocrática enorme y unas piernas muy débiles en la parte técnica y operativa. Pero aquí tiene que quedar una reflexión muy clara de cara de cara a ustedes, de cara a todos los yopaleños. Entonces, estas cifras no mienten, apreciados periodistas. ¿De quién será la responsabilidad? Como lo ha insistido el señor alcalde y el señor gerente. ¿Esto se lo podemos achacar a la superintendencia de servicios públicos? Yo no creo. No sé qué opinen ustedes. Entonces, esas son las cifras. Esas son las cifras que nos preocupan entrando en otro tema, apreciado periodista. El tema de la parte financiera y económica de la entidad como tal. Creo haber dado la respuesta, apreciado periodista. El déficit superábil en situación financiera. ¿Cómo está la cosa? Mire, esta cifra yo reitero, esta cifra yo no me la invento. En el año 2018, el patrimonio de los yopaleños, la empresa de servicios públicos, para la empresa se muestra una cifra de 235 millones 996 mil 605 pesos de superábil. El 2019, la empresa refleja en sus balances en sus estados financieros una cifra de 925 millones 772 mil 550 pesos. en el año 2020, en el año 2020, quiero hacer la claridad, el doctor Jairo Bosué ya era el gerente, él a través de un acto administrativo fue nombrado para liderar, para manejar esta empresa al mes de febrero, marzo, se me escapa de manera precisa. pero a diciembre del 2020, la AAAG contaba con un superábil de 1.076 millones 377 mil 796 pesos. Y lo que venimos a encontrar de un año a otro en el 2021 es que la empresa como es de conocimiento de ustedes y en este mismo documento está plasmado, tiene un déficit que ahí la cifra es de 5 mil 391 millones pero algunas personas dicen que ese déficit consolidando la información a tiempo real en este momento a corte de mayo que estamos puede subir de los 6 mil millones de pesos. Quiero hacer un paréntesis para dejar una claridad en el ambiente. Yo no me aventuro a dar cifras así como se dice de manera apresurada. Trato de ser responsable con mis ejercicios que hago. Entonces, estas cifras se pueden encontrar en sitios oficiales. Estas cifras no me las inventé porque yo quise. Pero esto más que todo nos debe llevar a una reflexión apreciado yopaleños. Ustedes les digo más que periodistas yopaleños. Tenemos que apostarle a que la continuidad de la empresa siga. No podemos darnos el gusto o el lujo de que por una u otra razón la empresa continúe con estos riesgos, con estas situaciones. Bueno, frente al aprovechamiento y la responsabilidad del candidato y en qué saldrá usted se hizo referencia sobre el pedir. ¿Qué tiene que ser en cuanto a la calidad de la prestación de los servicios que hable de la problemática de la protección de los servicios? Frente a esa pregunta lo siguiente. Ustedes han sido testigos directos como el programa de las oportunidades en que el agua el servicio público del acueducto no ha sido el mejor. Hay algunos territorios o zonas de la ciudad que sufren demasiado por la calidad de este servicio. Tenemos claridad de que Yopal es una ciudad que se abastece por decirlo como en tres sistemas. Tenemos unos pozos profundos que valieron más de 22 mil millones de pesos. Tenemos una planta modular, una planta conciliada. Ya se intentó, ya se está en el procedimiento de poner a prueba entregar el servicio, prestar el servicio de agua desde la bocatoma que está en la ribera de la orilla del río Craosur. Y añadiendo como respuesta argumentar que la calidad de la prestación del servicio puntual del agua es regular y en algunos casos malas no es tampoco así algo que se le ocurra a uno de la nada. Refleja esa situación de inconformismo Chaz como líder como lo son mis compañeros que me acompañan. Tenemos interactuamos a través de Chaz con todo el sector comunal del departamento de Casanare pero para el caso particular de Yopal interactúo con todo el sector comunal del municipio a través de cinco grupos de WhatsApp de diferentes asojuntas. Tenemos un grupo de WhatsApp que recoge un considerable número de líderes sociales y a través de estos grupos estamos evidenciando lo que sucede lo que es el diario acontecer respecto a la calidad de la prestación del servicio de aseo y barrido apreciados periodistas. Tenemos que sentar y enviarle un respetuoso saludo al señor alcalde al señor gerente pero que no le mientan a los yopaleños es un fracaso es totalmente irregular por decirlo de alguna manera la forma como están prestando el servicio de la recolección de las basuras mire que la flota de los de vehículos que tiene particularmente la empresa triple AY no sé por qué circunstancias qué clase de mantenimiento preventivo le hacen qué clase de mantenimiento correctivo pero sacar un carro compactador que debería tener unos requisitos técnicos de que debería estar funcional eso no está ocurriendo ¿por qué me atrevo a decir hacer esa apreciación? porque sacan el carro para recoger la basura pero el chorro de elixiviados el chorro de contaminación está quedando a lo largo y a lo ancho de las vías de Yopal y en este informe el señor gerente se atreve a decir que está prestando el servicio con cuatro o cinco compactadores y que está prestando con una volqueta pequeña el servicio pero ustedes yo pienso que a través de las lentes de sus cámaras han sido testigos directos de que eso se volvió institucional de que eso se volvió sistemático de que eso se volvió a diario y no en algún sector de la ciudad a lo largo y ancho de la ciudad y este tema va a ser objeto de consulta a la misma superintendencia de servicios públicos que la procuraduría que los órganos de control entren también a acompañar y hacer su análisis correspondiente respecto a estas problemáticas apreciado periodista con el desmonte de los subsidios a partir del primero de enero del año dos mil veintiuno resultado de unas votaciones en favor de la administración municipal se desmontó los subsidios de manera gradual no tengo aquí la cifra exacta en que quedaron para cada estrato pero eso que ha conllevado que ha significado una dificultad económica desde luego para los suscriptores para quienes pagan estos servicios públicos tanto así que es posible que esa sea una de las razones por la cual la cartera morosa de la empresa esté presentando un incremento en sentido ascendente reitero lo que dije al principio voy a solicitarle a la Contraloría que nos dé a conocer ese requerimiento ese oficio enviado a la administración municipal donde le exigía que por términos de norma debería de ajustar debería de disminuirle el porcentaje que venía estableciendo o teniéndose en cuenta para la aplicación de esos subsidios a los suscriptores de Yopal eso contraviene eso contradice la esencia real social del Estado colombiano que dice que debe ser solidario que debe ser subsidiario con los más necesitados entonces eso les puedo comentar respecto al desmonte de los subsidios de los servicios públicos periodistas ese mayor número de personal que ha sido contratado a la empresa cuánto la representa al año primero segundo de acuerdo con las ciencias que están entregando de pasada a su carácter a déficit se trajan gerentes de esto pues ¿quién soy yo? yo no soy autoridad experto en temas de hacienda pública de economía de presupuesto pero para contestar algo de su pregunta el valor de la contratación de OPS en el año 2018 le significó o representó a la empresa AAA un valor de 380 millones 221 mil 165 pesos en el año 2019 mire en el año 2020 el valor de la contratación por personal en la figura de prestación de servicios ya le representó a la empresa un valor de 1.146 millones en el 2021 le representó a la empresa con corte a diciembre un valor de 1.466 millones ustedes tienen la respuesta de la línea y recogiendo esa información siempre se habló del temor de que aunque si bien hay donientes en Yopal frente a la intervención por parte de la superintendencia de servicios públicos el temor era que se reclamara la devolución al municipio para volver a ser el movimiento político de la burocracia y reventar la empresa en relación a la primera pues lo que ha sido firmado por Cruzamanda Camacho la gente interventora de la superintendencia y los reportes a la fecha por parte de la empresa y conceptos de super servicios frente a las metas de cumplimiento esto como decía un famoso presentador de la elección mejoró o empeoró o siguió igual a ver frente a este caso particular apreciado periodista una información muy precisa que sustraje de la página web de la superintendencia de servicios allí encontré precisamente ese 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 contrato ese ese acuerdo ese acuerdo de gestión resulta que allí establece la superintendencia de servicios públicos como los compromisos todos los requerimientos para que en un plazo de tres años el acuerdo de gestión se firma en octubre del dos mil dieciocho pues entendería uno que que el plazo máximo era a octubre del dos mil veintiuno creo que ese contrato ese convenio o acuerdo fue susceptible de modificaciones denominado un otro sí espero no estar equivocado pero en todo caso para su respuesta para la respuesta puntual leyendo el documento en en detalle eh ya ahorita buscamos eh gran eh una parte de esos acuerdos o compromisos los califica como cumplidos eh la superintendencia de servicios públicos pero hay unos que no incumplido y da las razones por las cuales está incumpli incumpliendo y son los más principales no me vaya a preguntar apreciado periodista eh deme en detalle como que pero sé que lo que es más importante para la empresa para que la superintendencia lo tenga en cuenta como que definitivamente se está acatando o cumpliendo con el acuerdo y se están dando eh garantías para que se pueda entender que la empresa está en un estado eh óptimo no se están cumpliendo contra contradice eso a la versión a la manifestación que hiciera en un medio de comunicación el doctor Luis Eduardo Castro el sábado inmediatamente anterior que están sobre un 90 y más arriba del 90% en un análisis con algunas personas que manejan el tema me dicen Yesid podría decirse que están apostándole a entrar en un 75% de cumplimiento entonces que quiero concluir con esto que las verdades que lo que se le cuenta lo que se le dice al pueblo a la comunidad tiene que ser de cara a unas realidades y el último punto que se debe relacionar es el contrato de catástrofe multipropósito por parte de la empresa contrato de la empresa y cumplimiento el denominado EQUIR plan de obras OIR plan de inversión de horas y inversión de regulada ¿a qué se refiere este punto? ¿qué quiero decir con ese punto apreciado César? si se encontró que el municipio por requerimiento del gobierno nacional y creo que es un requerimiento a lo largo y ancho del territorio ha instado a las entidades territoriales a definir esa herramienta multifuncional denominada catastro multipropósito que como su nombre lo indica es multipropósito y la curiosidad que la mayor curiosidad que nos asiste es ¿por qué no lo contrata de manera directa o no se hace el proceso de contratación desde la administración municipal creería yo que era como más del resorte de la oficina asesora de planeación pero entonces se busca la figura de a través de un convenio interadministrativo entregarle casi otros cinco mil millones de pesos a la AAA para que en su modalidad de contratación que es de manera directa contrate o defina el contratista para llevar a cabo o ejecutar esta esta labor apreciado periodista son casi cinco mil millones de pesos y pues esto esperemos que los órganos de control reitero como le dije anteriormente estén pendientes de toda la fiscalización de todo el control de la forma como se invierten los recursos públicos particularmente en lo que atañe a esta empresa que no es propiedad del señor alcalde que no es propiedad de unos concejales que a través de unas decisiones en todas maneras si amarran algunas cosas es propiedad de todos los yopaleños de ustedes y de nosotros los ciudadanos ¿qué tiene la sensación de ustedes ya conociendo con ser que es la fiscalización de la fiscalización de la fiscalización de la fiscalización preciada Claudia en virtud de una condición de vocal de control que me he sentido respaldado por la ciudadanía y que interpreto cuáles son mis deberes cuáles son mis compromisos con ellos claro que tengo muchas líneas de acción acudiré a todas las instancias del estado que corresponda para hacerle requerimientos cada una en razón de sus deberes o de sus funciones misionales pero de manera particular como vocal de control estaré allegando en cuanto me sea posible un amplio documento poniendo poniendo en conocimiento de la superintendencia de servicios públicos todas estas situaciones que se sobrevienen al interior de la compañía para responder su pregunta Claudia conocemos por lo menos los planteamientos de ustedes en cada uno de los sitios de la problemática que se está enfrentando ¿cuál sería la solución para uno de los temas que ustedes plantearían para que no se repetirá lo mismo por lo menos en el caso del personal digamos que para el caso de personal también ya está en mi poder el contrato que suscribió por valor de 179 millones casi 180 millones la AAAY a efectos de hacer todo el análisis de la modernización de la reestructuración de la empresa ¿qué proponemos nosotros? ¿qué consideramos pertinente que esa reestructuración se haga de la manera más responsable de la manera más objetiva que el señor gerente le presente a la junta directiva de la de la empresa AAAY unos informes de cara a la verdad ¿qué es lo que realmente se necesita en temas de aumentar la carga burocrática de aumentar personal allí al interior de la empresa sabemos reconocemos que Yopal se está extendiendo que Yopal es una ciudad con un porcentaje de desarrollo bastante rápido en comparación con otras regiones del país entonces sí que se vinculen las personas que sean necesarias pero que definitivamente el principal activo de los yopaleños no sea una oportunidad para manejos politiqueros para manejos que no corresponden a la razón de ser y a la misionalidad de estas empresas señor muy desafortunado el hecho que se haya ya podido realizar el tema que se tuvo rinque con la antigüedad de pero también se mencionó sobre el tema de la calidad del servicio de agua potable de la nueva planta que se construye que empezó ya a hacer el supruebo ustedes como perioduría en la parte de servicios públicos han solicitado al menos que muestre la calidad del servicio que le está recibiendo a mi paréntesis respuesta concreta me da la oportunidad de decirle lo siguiente a mi casa ha entrado el señor Jairo Bosué Pérez Barrera hasta en una actitud un poquito no la más cordial su estado natural y allí le he podido demostrar le he podido mostrar las evidencias de las trazas de los diferentes materiales que se arrastran a través de la tubería del color de la turbiedad de un producto que nos lo reflejan a través de unas entidades de unos laboratorios a través de un sistema de control de la calidad denominado IRCA no sé de dónde sacan esa información pero tiene toda la razón a nuestros depósitos de almacenamiento a la línea directa no llega agua en las mejores condiciones eso se lo hemos hecho saber a la superintendencia de servicios públicos también se lo hemos hecho dado a conocer a la misma equipo administrativo al mismo equipo técnico y al señor gerente como tal sé que no hay estados perfectos que puede suceder en cualquier región en cualquier empresa pero eso es muy regular es muy constante esa situación apreciado periodista preciada y si no es así el tema las sesiones de los consejos municipales están establecidas o definidas en la ley 136 de manera particular y establece una posibilidad de las denominadas sesiones extraordinarias cuando hay sesiones extraordinarias son a solicitud del del alcalde municipal pero allí en estas sesiones solo se podrán tocar o abordar los temas puntuales en todo caso reitero una respetuosa invitación a la plenaria del consejo a que en virtud de que los calendarios establecen que para el segundo tercero y cuarto año de sesiones de los consejos municipales particularmente de las categorías especial primera y segunda el segundo periodo de sesiones y estamos nosotros en el 2022 corresponde al tercer año entonces habrá nuevas sesiones ordinarias a partir del primero de junio ya estamos prácticamente muy cerca esperemos periodista apreciada que allí vuelva y se plantee o se presente esa proposición pero adicional complementando su respuesta su pregunta y yo dándole la respuesta esto debe ser del resorte de la misma procuraduría general de la nación en qué sentido en que no compartimos la presunción de que todas estas cosas se hacen de manera premeditada como dicen vulgarmente o coloquialmente orquestada para conformar quórum cuando les conviene para desintegrar los quórum cuando no les conviene por demás totalmente desconcertados rechazamos repudiamos la actitud del consejo municipal ayer particular de estos que han dicho a través de redes sociales y se rasgan las vestiduras con unos discursos populistas que están de parte de la comunidad yopaleña gracias